El cantante Midlove se desplomó anoche durante un concierto en la ciudad canadiense de Edmonton. El rockero de 68 años fue atendido por los miembros de su equipo hasta que se lo llevó una ambulancia. Marvin Lee Heddey, su nombre es real, originario de Texas, tuvo que cancelar el pasado lunes otro espectáculo por razones de salud. Midlove comenzó en la música hace más de cuatro décadas. En los años 70 registró su primer éxito importante con Battle of Hell. Varios años de vacío debido a sus problemas de cuerdas vocales le dejaron en la sombra hasta que volvió con fuerza a finales de los 80. En 1993 logró ser número uno en ventas en todo el mundo con el tema I Do Anything For Love por el que también logró un Grammy.